Centro de Carne San Cristóbal Norte, la carnicería del pueblo, frescura y calidad a su servicio, res, cerdo, pollo, pescado, embutidos y mucho más. Deléitese de nuestros chicharrones y costilla, pollo asado o frito. Estamos ubicados frente al Centro Agrícola de San Cristóbal Norte. Servicio Express al 6060-3690, 6060-3690. Te esperamos en Centro de Carne San Cristóbal Norte, la carnicería del pueblo.